Hola muy buenas amigos sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps En esta ocasión como pueden ver les traigo ya la nueva versión de Fortnite 31.0 En las APKs de 60 y 90 FPS Para los teléfonos que no soportan, como pueden ver el mío no soporta más de 30 FPS Porque pues simplemente Epic Games no optimiza su juego para mi teléfono Pero con estas APKs pues van a poder corregirlo y van a poder tenerlas En su última versión del día 16 de agosto Lo primero que van a hacer es irse a Play Store y van a buscar Z Archiver Y se lo van a instalar, listo una vez que hacen lo instalen Se van a ir al comentario fijado de este video el cual los va a mandar a este otro video Que es donde siempre pongo las APKs Les pido mucho de favor que apoyen los canales, suscríbanse y dejen los videos completos Porque ya he visto muy poco apoyo últimamente Pero igual por ustedes pues los sigo trayendo aunque espero que siga teniendo algo de apoyo Entonces ya que dejen el video ahí completo y que se suscriban al canal Se van a ir al comentario fijado y ahí van a estar las APKs en sus últimas versiones El APK 90 y el APK 2 A mi aquí en el video pues me salen otras pero es solo como referencia A ustedes pues les van a salir ahí la versión última que esté disponible Y pues la descargan, si les sale que el archivo puede ser dañino simplemente ignórenlo Es un mensaje que manda el Google Chrome pero pues no se preocupen que no les dará problema Y lo mismo para el APK 2 también se lo descargan Una vez que ya esté instalado pues lo van a abrir y le van a dar todos los permisos que le solicite Una vez hecho esto se van a ir a la carpeta Android Data Y ahí les va a pedir permiso, se los vuelven a dar y le dan en usar esta carpeta y permitir Y ahí van a buscar la carpeta com.epicgames.fortnite Es esta que está aquí, le dejan apretado y le dan en renombrar Y le van a agregar un 0 al inicio Así como lo estoy haciendo yo y le dan en ok Una vez hecho esto van a desinstalar el Fortnite que tengan actualmente instalado Y ahora se irían a su carpeta de descargas Y ahí ustedes tendrían el APK 60 o el APK 90 en este caso El cual pues van a instalar, instalan el APK 90 Le dan los permisos de nuevo y le dan en instalar Una vez hecho esto, de nuevo se van al Zarchiver Y se van a la carpeta Android Data Y ahí va a estar la carpeta que ya habían renombrado De nuevo la van a renombrar, la de 0 com.epicgames Le dejan apretado, le dan en renombrar Y le van a quitar el 0 que le habían agregado al inicio Se lo quitan y va a quedar como com.epicgames.fortnite Así como yo Y una vez hecho esto van a abrir ya el Fortnite Lo van a abrir y van a iniciar la sesión Y listo, ahí ya estarán Obviamente como ustedes están en la última versión La pantalla les va a ser diferente Pero el paso es el mismo Se van a ir a los ajustes Y van a cambiar todos los ajustes de HUD, de controles Lo que le quieran cambiar aquí Y por último van a irse a la de gráficos o video Como pueden ver ya les van a aparecer los 60 FPS desbloqueados Así es que van a irse y van a poner en 60 FPS Prestablecidos de calidad media o baja Dependiendo la calidad de su teléfono Y resolución 3D 100% O 0% dependiendo que tan mal se les vea Y activan lo que dice mostrar FPS Esa sería la configuración Y le darían en aplicar Así como yo Una vez hecho esto se salen del juego Se meten al set archiver De nuevo Se van a la carpeta de descargas Y van a instalar el APK 2 Pero les va a salir como actualización Entonces simplemente le dan en actualizar Y listo Ya abren el juego Pero ojo no vayan tan rápido Porque aquí viene la información más importante En este caso la parte más importante Es que tú ya no te vayas a la pantalla de los gráficos Porque si te vas Se te van a reiniciar los FPS Aquí simplemente ya lo que harías Sería hacer lo que yo Le das directamente en jugar a una partida O inicias ya tus partidas Así como yo lo estoy haciendo Y listo Como pueden ver Aquí ya me inició a mi la partida Entonces como pueden ver Ya los FPS Ahí van a estar ya a más de 30 Ahora la resolución de algunas dudas y errores Primeramente si ustedes Puede que a ustedes No en todos los dispositivos Les de 40, 50, 60, 90 FPS Pero eso depende mucho De la capacidad de sus teléfonos Entonces puede que no en todos Estén Pero de que si van a ir A más de los 30 que tenían Lo más probable es que sí Ahora si al inicio Les sale un error de pantalla roja Al iniciar el Fortnite O les dice que está mal instalado Lo que tienen que hacer Va a ser borrar completamente el Fortnite Y volverlo a instalar Desde el APK 60 O desde el APK 90 Pero eso sí Les va a borrar todos los datos Y desde ahí va a comenzar la instalación Ahora como les dije Para los que usen el APK 90 Y les baje mucho la resolución Lo que tendrían que hacer Pues vendría siendo Poner la resolución a 0% Y luego a darle en aplicar Y instalar lo que es el APK 2 Y cuando sea así Ya no se les va a poner la resolución mal Ahora para los que no les muestre Los 60 FPS desbloqueados Al instalar el APK 60 Pues instalen y prueben con el APK 90 Por último Para los que a pesar de eso No les muestre Más de 30 FPS Que lo vean bloqueado a 30 En la descripción Les dejo un método alternativo Que pueden intentar Con el cual Muy probablemente Les va a funcionar Para que ya tengan Los 60 o los 90 FPS Y bueno Por último Para los que no les deje Renombrar la carpeta Con Zarchiver O cambiar el nombre O acceder a la carpeta Data Y eso Lo que tendrían que hacer Pues sería Directamente saltarse ese paso Y desinstalar el Fortnite Con todos sus datos Eso sí Tendrán que volverlos a descargar Pero bueno amigos De momento esto sería todo Espero que les haya gustado el video Que les haya sentido Que se la hayan pasado bien No olviden suscribirse Dejarme sus likes Comentarios Cualquier cosa Por aquí abajo Y nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta pronto